bienvenidos a un vídeo más con polo brosio aquí estamos en el 90 anajarros pues aquí les vengo a mostrar este carro que es doble y es 4x4 es año 81 y piden 95 mil negociables yo iba a hacer un mandado y me quedé viendo para acá y como ustedes saben que aquí hay muchos carros aquí tanto como jaylos toyota las cruces y ya aquí yo les he grabado varios vídeos ya y aquí podemos grabarles este toyota y yo sé que a muchos les va a buscar porque esta lámina ahorita la toque y hoy es lámina pues de los viejitos y es 81 imagínense que cuantos años tiene dice que está recién ingresado no hace mucho que lo trajeron y me dieron permiso para grabarlo y pues se lo quiero mostrar porque si alguno lo quiere comprar está la llanta esto es una parte de los tíos de chasis de adelante esto es la parte trasera luego hacer esto estamos ahí para que lo miren que como hablamos que estos carros ya casi no hay imagínense que este es 81 alguien me estaba pidiendo uno de 83 a lo mejor se anima a comprarlo porque está alto la verdad está alto y ese como siempre se dice va que a todo terreno es en cualquier lado cabe eso las piedras pues se las pasa como que no hubiera nada y así que aquí le mostramos este vehículo en la palangana es decir que eso es como madera de cedro de roble blanco eso sí está duro es decir que eso es solo el sonido que tiene y tiene como para meterle algo ahí para jalar un carro de esas piedras las venden pero aquí también se puede amarrar algo qué barbaridad y eso sí como dicen vas a ver vale la pena invertir vale la pena porque son caros pues que son duraderos imagínense cuántos años tiene y todavía está en buenas condiciones esto es por fuera esto es por fuera si eso es como se ve se mira por fuera ya me dio permiso de que lo abriera ya ahorita lo voy a abrir para que ustedes vean pues por dentro es la otra puerta que está así ya el espejo es original bueno muestro por aquí parece de juguetes como se mira pero está chulo miren la planja plateada que tiene ahí y las luces que tiene aquí ahí es la defensa de adelante lo que a mí más me gusta que tiene esa defensa aquí del vidrio esa cejita que tiene ahí para lo hace que eh tener otro talle por aquí se los voy a abrir miren esta esta parqueta llave es diferente yo nunca había visto un carro así esta raro y aquí está lo que es por dentro tiene una bocina y está alfombrado antes no me imagino que no había un carro alfombrado pero no los modifican verdad entonces por eso es que después ya le ponen alfombra casi la mayoría ahí está lo que es el tablero está lo que es el radio la cabetilla para echar papeles o algo y el quemacoco tiene quemacoco arriba tiene la solera ahí el espejo el espejo y ahorita vamos con los sillones miren el cuadradito de arriba y lo bueno que por de los lados está polarizado que raro el este de entre gasolina que largo es el cabello para el cabello casi tiene una como unas 6 pulgadas si me imagino unas 6 pero les digo verdad esto si que es una inversión buena ahí se lo que es para la doble este es de 4 cilindros cilindros y 4 velocidades y es gasolina que la parte de atrás está alfombrado también tiene su ventanita y amigos pues ya le mostramos este vehículo este carro pues allí ustedes sabrán tiene otra ventanita aquí ustedes sabrán pues ahí como repito les voy a dejar el número para que usted llame y ahí ustedes pueden negociar con la persona recuerden que vale 95 mil negociables y es año 81 hasta este ángulo hasta este ángulo es para que lo miren bien así pues gracias por ver este video ya saben porque poco a poco lo vamos a ir traiendo más grabaciones de carros yo se que algunos que les gusta esto y algunos que no pero como dicen los gustos pues son gustos si cada quien pues hace lo que hace los pompos con ustedes nuevamente y así que gracias por todo nos vemos en una próxima se despide su amigo por los hombros hasta la próxima nos vemos en la próxima y